Bien, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es reparar esta pieza. Se trata de la tapa de la llanta posterior de una motocicleta de una marca bastante conocida. Lo que pasó en este caso es que se rompió este pin. Esto va acá y sirve, como pueden ver. Y sirve para sujetar las dos zapatas del freno. Fuimos a todas las casas que venden los repuestos acá en esta ciudad, pero no encontramos. También fuimos a la casa autorizada de esta marca. Tampoco encontramos por ser un poco antigua. La moto es del 2006. Lo que nos sugirieron es que cambiemos la boca a masa, lo cual incluye cambiar prácticamente toda la llanta. O en todo caso, cambiar la moto. Bueno, pero nosotros decidimos repararlo. Lo cual lo vamos a hacer, como este es un metal que está incrustado acá, vamos a aprovechar, hacer un agujero, pasarlo macho e introducir un perno. El perno que vamos a usar va a ser de un diámetro de 5'16". Bien, lo primero que hemos hecho es haber sacado este brazo. Y eso se realiza por la parte interna. Luego lo vamos a colocar acá y sujetar con este perno. Lo cual se presta precisamente para este caso. Luego vamos a hacerle un agujero guía como una broca delgada. La broca delgada que vamos a usar es de un octavo. La siguiente broca que vamos a usar es de un cuarto. Ya que nuestro perno es de 5'16". De diámetro. Ajustamos. Ajustamos bien la broca. Ahora lo centramos. Centramos la broca. Luego vamos a ajustarlo bien para evitar que se mueva. Ahora echamos un poco de agua como refrigerante. Hay productos especializados que se usan como refrigerante. Pero como no lo tenemos a mano, estamos usando agua. Verificamos si está ingresando bien. Y seguimos. Ok. Bien, hacemos lo mismo con la broca de un cuarto. Echamos un poco de refrigerante. Y seguimos perforando. Vamos a hacer una guía para darle solo la profundidad necesaria. En este caso lo vamos a hacer a 15 milímetros de profundidad. Continuamos. Haciendo hasta llegar a la guía. Terminado. Ahora solo lo que nos resta es pasarle el macho. Esto se realiza de esta manera. Avanzamos un poco adelante y retrocedemos. Avanzamos un poco hacia adelante y retrocedemos. Esto es para evitar que se rompa esta herramienta. Porque son muy frágiles. Luego, limpiamos cada cierto tiempo la viruta. Y echamos un poco de lubricante. Esto es aceite del mismo motor. Bien. Hacemos esto hasta llegar al fondo. Luego, vamos a probar con un perno de igual diámetro al que vamos a usar. Ahora, hacemos una guía para ver la profundidad exacta a la que ingresó. Y eso nos servirá para realizar el corte al perno. El que vamos a usar. A esta profundidad lo sumamos el espesor de la zapata para cortarlo. Bien. Acá tenemos nuestro perno ya cortado. Luego, lo introducimos. Ahí vamos a dejar más o menos medio milímetro para darle libertad de movimiento a las zapatas. Así. Bien. Ya terminamos con esto. Ahora, lo sacamos de acá. Y verificamos lo bien que nos quedó. Aquí van las zapatas. Este viene acá. Este otro acá. Y así es como va. Bien. Acá tenemos ya nuestro conjunto armado. Aquí está el perno que introducimos. Esto funciona de esta manera. Esto abre y cierra las zapatas. Bien. Al momento de armarlo, no se olviden de echarle un poco de grasa. En este lado. Sí. Un poco de grasa. Solo un poco. En todas las partes que se muevan. Sí. Y ahí ya tenemos nuestra pieza. Reparada. Ahora nos toca armarla. Ahora nos toca armarla. Para luego probar. Bien. Acabamos de darnos una vuelta. Y todo funcionó correctamente. Como ustedes pueden ver. Acá tenemos la pieza que hemos reparado. Previamente graduada. Como lo habíamos desarmado todo esto. Teníamos que graduarla nuevamente. Espero les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!